Atención, ya cayó Modo Neagle, cayó Happy Jack, cayó Pioneer of Medina, cayó Taiba, cayó Simplification, cayó Barberow, llevan a White a Barrio, están trabajando con Cyberknife, tremendo nombre para un caballo, Cyberknife, llevan a Cyberknife, fonéticamente suena muy bien el nombre de este caballo, Cyberknife, entrando Classic Asway, atención, llegó el Showtime, el momento de la partida, el momento del Kentucky Derby, temporada oficial, 2022, prepárense, abróchense los cinturones, comienza la emoción, entrando Charlie, entrando Sosos, únicamente Tiss the Bone, y Rich Strike, ahí llevan a Sam Dong, uy uy uy, tensión y suspenso, Llevan a Rich Strike con Sonny León, el último en entrar, será el primero en llegar, Sonny León, sería una sorpresa histórica, vamos a ver, Atención, segundos y nos vamos, hay movimiento, atentos, silencio total, en Churchill Downs, se siente la tensión, ¿qué pasa? Hay movimiento en Happy Jack, sacaron a Happy Jack, uy uy uy, mil personas conectadas en este momento, entró Happy Jack, ahora sí, listos, arrancaron el grupo del Kentucky Derby, temporada oficial, 2022, iniciando las acciones, Someris Tomorrow, sorpresivamente, toma el comando del evento, el japonés, Crown Prye, acción en el segundo lugar, en el tercero, Messier, en el cuarto puesto, viene descontando ventaja, Townport, por el lado exterior, seguidamente para el quinto, Cyberknife, en el sexto, Taiba, muy bien, Mike Smith, lo metió temprano en la candela, detrás de Taiba, aparece Sharp It, enseguida Epicenter, el fenómeno Joel Rosario, se quedó atrapado entre caballos, a continuación, aparece el número cinco, Smile Happy, detrás de Smile Happy, intenta moverse, Pioneer of Medina, detrás, el número diez, Sam Dong, con el número quince, White, a barrio, que intenta moverse por afuera, a continuación, Classic Castway, corriendo de menor a mayor, detrás, viene intentando descontar terreno, Simplification, por el lado exterior, viene el Wizard, rompen el primer cuarto, 21 con 78, Tren Suicida, 45 con 36, van volando, los tres cuartos en 70 con 34, echando candela, en el Kentucky Derby, a todas estas, Messier y Crown Prye, el japonés, Messier, Crown Prye, cabeza a cabeza, de poder a poder, ahora se lanza Epicenter, con el fenómeno Joel Rosario, por el lado exterior, el fenómeno toma el comando con Epicenter, desde el fondo viene mejorando Sam Dong, que pasa el segundo, para el tercero intenta moverse, Simplification, Epicenter, con el comando de elemento, ataca Sam Dong, con Flavian Pratt, Sam Dong, en busca de Epicenter, y ataca Simplification, por el lado exterior, para el tercero, y viene atacando Sony León, con Rich Astray, Sony, 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 Rich Astray, señores, wow, Rich Astray, Rico Carti, por el segundo, que te sorprendes, Rich Astray, con Sony León, señores, señores, por favor, 81, 81, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Sony León! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Sony León! ¡Rich Astray! ¡Me disculpa la emoción, no me importa nada! ¡Gana Rich Astray! ¡Y hace historia en el Kentucky! ¡Recojan a sus gallos muertos!